Una trayectoria impecable, excelente como dije hoy, con muchos equipos de renombre y pues con Jubilation, no se diga, muchísimos años también con nosotros. Se quedan con ustedes en las toronesas, nada más y nada menos que el señor Oscar Pérez Amnesia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias 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 por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.